DS9678 Nano Grabador Oculto Pocket El Nano Grabador Oculto Pocket es el dispositivo ideal para realizar grabaciones de manera encubierta. Gracias a su diminuto tamaño, posee la capacidad de grabar audio en alta definición y además cuenta con la función de activación por voz. El Nano Grabador Oculto Pocket le brinda la posibilidad de grabar entre 300 y 1200 horas de audio dependiendo de su configuración y posee además una extensa autonomía gracias a su bajo consumo energético, lo que le permite realizar extensas grabaciones. Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.